Bueno, por acá nada. Lo único que quedaría es por ahí. Pero supongo que no puedo por lo que se está quemando. Por acá tampoco se puede. Oh, qué genial. Todavía siguen esos cuerpos. Me gusta que no hayan desaparecido. Ah, se fue a abrir por lo o por allá. No, no estoy por aquí. No, no estoy por aquí. No, no estoy por aquí. No, no hay forma. Entonces regresamos por allá y vamos a sacar todas esas municiones que tenía pendientes. ¿Dónde más tenía pendiente? No, esto es llave 3 hoy. Lo han roto eso. Bueno, ya sabemos que por ahí no. ¿Dónde más tenemos pendiente? A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a examinar esto, a ver. Ah, genial. Y esa gema supongo que debería ir acá. No, pero es un medellón. Una gema de aspecto caro. Ah, verdad que ya me acorre que me faltó. Me faltó revisar ese cuarto que está entrando por el otro lado. Vamos a ir, por si acaso, uno de estos. Vamos a ir, por si acaso, uno de estos. Pensé que era ese cuarto. Ah, no, verdad que es allá. Me confundí de cuarto. No había matado a ese. Bueno, en fin. Otra vez tenemos que regresar al lugar donde pensé que no iba a regresar. Qué bien. A ver. Veamos si podemos esquivarlos. Si se pudo. Uf, menos mal. Ahora sí. Vamos. Dispositivo electrónico. Dispositivo electrónico mediano. Locker room. Cap. Ah, eso tiene sentido. Más de estos. Llave corazón. Me pregunto si los policías recordarán... Ah. Ahora tiene sentido. Como decía, me pregunto si los policías recordarán todas esas llaves. Por dónde entraba, dónde. Qué cosa te llevaba, qué sitio. Bueno, si hubiera sido policía, no. Entonces, por acá. Cap. Genial. Ahora el otro también. No, era ya. Era por allá. ¿Qué no? Diantres. Y esto funciona con esto seguramente. Detonador. Y el detonador seguramente debe ser allá. Ok, eso está un poco extraño. Por si acaso nos movemos con sigilo. No, no hay nada por aquí. Ya. Ah, usemos esto. Segundos. Por si acaso nos cubrimos por acá. No sé qué ahora sí es ese grito, pero... Con cuidado no más. Esto no se ve bien. Ah, cuerna de la gente. Mujer, arco, víbora. Ah, es ese. Mujer. ¿Dónde está? Ese debe ser el arco y la víbora. ¿Dónde está la víbora? Debe ser esta. Eso mismo. Esto ya no sirve. Lo descartamos para hacer espacio. Con calma. Con tranquilidad. Ahora sí, vámonos. Ok. Eso no fue lo que esperaba. Por si acaso nos vamos corriendo. Corriendo todo lo que podamos. Con calma no más. No pasa nada. Y ese brother como apareció. Ok. Ok. Bueno, eso fue intenso. ¿Tenemos medicina? No. Ese de dos zarpazos me destruye la vida. Aún duro para una más, creo. Ok. Ok. Creo que hay que ponerle papel. Ah, no, todavía vive. Y listo. Hemos abierto el pasadizo. Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. Teniente Branagh. Marvin. Hora de irnos. Marvin. Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo... Sálvate. Vamos, ¿podemos...? Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo veje. Ya es muy tarde. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. Ahora, vete. ¿Qué hombre tan noble? ¿Qué hombre tan noble? Cuando sea grande quisiera ser así. O tener uno así. ¿O yo quería guardar mis cosas? Bueno, en fin. No te fallaré, Marvin. Trataremos que no. Aunque no prometo nada, la verdad, pero... El camino de la diosa. Ah, qué genial. Ya, necesito una válvula. Ah. Vamos a guardar acá. A ver, esto. A ver, ¿qué más? Ah, esto no creo que enlistemos. Ajá. Y vamos, esto. Esto. Creo que nada más. Esto, la verdad, hay que guardarlo. Bajemos por acá. Vamos a guardarlo. Genial, una granada. ¿Qué más hay por acá? Necesito una llave para eso. No, eso no abre, entonces vamos para arriba. A ver, ¿qué hay por acá? Nada. Eso no se oyó bien. Bueno, vamos por allá entonces. Mantén. A ver. Me lo esperaba. Eso me va a doler mañana. A ver este brother. Si mal no recuerdo, había que pegarle al ojo. Pero, a ver. ¿Qué hay por acá? Nada de utilidad. Sí. Esto. No, esa no fue buena idea. Supongo que tiene que pegarle estas tuberías. No. O sí, tal vez. Ah, ya sé. Estas bombonas de gas. Creo que lo molesté un poquito. Eso estuvo muy cerca. Sentí que eso me peinó. No. Quiero que golpee estas bombonas de gas. A ver. A ver que hay por acá Esto si me sirve Esto también Algo más No, eso no fue buena idea Una curadita Y fresco Entonces no podemos utilizar El entorno Oye Eso me peinó Me peinó la zona de atrás No, no, no raid No No People Es lo mismo que me pregunto Yo lo perdí a él o él me perdí a mí Bueno, eso no me lo esperaba Pero, qué dolor ¿Dónde estás? 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 Encima con esos tremendos arrastrones que te pega ¿Dónde estás? 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 Por allá... ¿Qué más hay por aquí? Nada... Todavía aguanta... Más riñoneras, genial, para ayudar más... Medicación... A ver esto... Combinamos esto con esto... Combinamos más de esto... ¿Cómo se hace la munición? Ya no me acuerdo... Uso la pólvora... Pólvora... Pertucho de escopeta... Pólvora... Pólvora amarilla... Tengo más pólvora amarilla... No... Nada... Guardamos esto... ¿Qué más por acá? Guardamos esto... 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 Nos quedamos con esto... Por si acaso... Pólvora... Pódulad... Pólvora... Oh oh, esta es otra zona que no me gusta para nada. Si mal no recuerdo, acá salían unos tremendos perrazos. No podemos abrir los porte-equipajes, no, nada por aquí, por ahí hay una salida. Ah, cuál elijo, elegiré la de ella. Entonces la de acá, tampoco, solo queda una opción. ¿Y cuál tarjeta es esa? Si, lo mismo pensé yo. No, perrito, no, perrito, perrito malo. Pobre perrito. Bájala. FBI. Lo siento. Gracias. Que aguantador ese perro. Me sorprende que hayas llegado aquí. FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento, es información confidencial. ¿A dónde vas? Qué genial se le ve con ese traje a nuestro lío. Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. No hemos terminado de hablar. Creo que me faltó examinar esa zona. Balas. Mapa de la comisaría. Y a esa zona es accesible. Por acá también, las celdas. Móligo. Mami. ¡Holi! Vamos a tomar una fotito No se puede abrir nada de esto Qué mala onda Es abrir y echarse a correr ¿Hola? Por fin, un ser humano Hola, humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos Buenas noticias Salvo que te envíe Irons ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? Qué importa Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enterró Tendría un buen motivo Pues sí Ah, este es el loco de la C4 Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Eh, hagamos un trato Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Ah, mierda Ya viene ¿Qué es lo que? Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya Bueno Creo que debería haberlo sacado ¿Quién va? Soy yo Puedes apartar eso No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven Lo conocieron Y bien Quítame la mano igualado No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos La sensualada 178 332 Qué horrible Me encanta A ver acá ¿Qué hay? Ya Una herramienta Nota Panel de la cárcel No hay energía en el panel ¿Puede ir la persona de la cárcel A arreglarlo cuanto antes? Supongo que todos lo sabían Pero el panel de energía de la cárcel Es viejo de narices Se necesitan piezas de panel electrónico Que ya nadie fabrica Debería haber algunas En la sala del generador Adenda Solo queda Una de las piezas El panel eléctrico En la sala del generador El chico que ha venido Que ha venido a arreglar la campana De la torre de reloj Debería tener otra Así que quítensela Quiero decir Pídansela por favor Ya Encuentro las piezas De panel eléctrico Bueno Entonces tenemos que ir a buscar Las piezas Nada de esto Abre ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno No se supone que abre eso Así que supongo Que deberíamos ir Al otro lado No No es tiempo para bebidas Eliminación del equipo Objetivo eliminar Llave del coche Patrulla 7439 Detalles Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir El maletero Y las puertas del coche Con los botones Esto es lo de Lo de tiro Ok ¿Hay un policía? Si También En todos lados Están esos A ver Que tenemos por acá Un mensaje De Mr. Racco ¿Cómo va eso, peques? Soy vuestro colega Del sur De Raccoon City Encantado Hoy quiero hablarles De algo muy importante Para mí ¿Conocen los populares Muñecos de Mr. Raccoon? ¿No? Bien He oído que algunos chicos Traviesos lo usan Para prácticas de tiro Y eso me pone muy triste Los niños buenos No harían algo así En la vida real ¿Verdad? Porque es muy Muy peligroso Así que no lo hagan Eso es todo Nos vemos en el sur Necesitamos llave Para eso ¿Dónde estará? Quién sabe Ah, ya imagino ¿Dónde? Ah, mira Un chiquirín Más pachisidio Misiones de escopeta ¿Qué más hay por allá? Nada más Está muy tranquilo Todo eso Bueno, en fin Hemos entrado por ahí Así que Por ahí está tapeado Creo que ahí No, no se puede entrar por ahí Así que solo queda ir para allá No me gusta No me gusta cómo se oye eso Pero bueno Igual hay que ir Hierbas azules Estos son para Ah, los venenos Las perredas Perritos bonitos Quietos nomás Ya, genial ¿Y ahora dónde estamos? No sé si sea buena idea eso A ver, vamos a abrir la puerta allá Esto es A ver, ¿qué hay acá? Nada Guárralo, entonces Y acá A una roja Vamos a guardar esto Entonces Seguro que no había nada aquí No, está trabado Por acá No No, guardalo nomás Ah, no me he dado cuenta de ese Trabado Trabado Y bueno Vamos a ponerlo de regreso Aunque Acá Acá las jucarachas No, acá no era El otro De repente tienen algo No, no tienen nada Están bien grandotas Yo sé para un virus que afectaba a las personas Dono